Ahora sí de verdad te me vas Tu boleto no tiene regreso Tus mentiras hicieron morir Este amor tan bonito y sincero Pero ahora tú te vas de aquí Te me vas pero que sea bien lejos Ya lloré y supliqué por tu amor Pero eso a ti no te importaba Cuando yo te daba mi querer En mi cara de mí te burlabas Pero ahora me toca reír Al mirar tu vida destrozada Y te vas y ahora te me vas Y ahora te me vas Te me vas pero mucho a la feria Pues si tú te quieres divertir Allá podrás hacer lo que quieras Y te vas y ahora te me vas Y ahora te me vas Tu boleto no tiene regreso Te burlaste y reíste de mí Ahora tendrás que pagar por eso Y se te acabó la galleta Chiquitito Ya lloré y supliqué por tu amor Pero eso a ti no te importaba Cuando yo te daba mi querer Cuando yo te daba mi querer En mi cara de mí te burlabas Pero ahora me toca reír Al mirar tu vida destrozada Y te vas y ahora te me vas Y ahora te me vas Te me vas pero mucho a la feria Pues si tú te quieres divertir Allá podrás hacer lo que quieras Y te vas y ahora te me vas Y ahora te me vas Tu boleto no tiene regreso Te burlaste y reíste de mí Ahora tendrás que pagar por eso